Programa con el Dr. Favaloro para el día 20 de junio del 98, Día de la Bandera. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, buen día, Luis, ¿cómo le va? Bueno, estamos en un día muy especial. Supongo que para usted como a mí, quien siempre nos conmueven las cosas del país, nos conmueve la patria, nos duele la patria, este es un día en el que estarán algunos celebrando porque van a jurar la bandera, por ahí en algún regimiento, por ahí en alguna base de marina, por ahí en alguna base de aeronáutica, en las escuelas, en los colegios. Yo un poco, a veces me resisto a que se recuerde o se haga una celebración a partir de la muerte. Nosotros decidimos que sea el Día de la Bandera porque muere Belgrano. A mí me hubiera gustado que fuera para el cumpleaños. Dentro de cuatro días nosotros vamos a celebrar el cumpleaños de don Juan Manuel Fangio, los amigos de él, porque celebramos la vida. No estamos de acuerdo en que se lo recuerde con el día que desaparece, que es el día triste. Y usted me decía, hablando de esto, que el general, bueno, fue un ejemplo en un montón de cosas. Lo que sabemos de la escuela es aquello de que cuando le pagan, creo que eran 40.000 pesos fuertes, destinó 10.000 pesos para cada escuela, para que hagan cuatro escuelas, ¿no? Algunas se las terminaron, se quedaron a deber hasta hace poco. Y alguna vez en un viaje que yo hice cuando estaba en La Pampa, hice un viaje para el norte, así despacito, con los autos de miseria que había, y visité una de esas escuelas. Sí, sí, claro que sí. Pero además usted es un estudioso de la historia, le gusta, además de la medicina, le gusta la historia, y sé que sabe algunas intimidades de los últimos días del general, que valdría la pena recordárselo a los jóvenes, ¿no? Sí, realmente es una de las figuras más extraordinarias que ha dado la Argentina. Un día hay que analizarlo bien, todo lo que sabía este hombre. Fue general de casualidad, porque él era un sibilaco, digamos así. Era un abogado, ¿no? Claro, y conocía de economía una barbaridad, así que hay cosas que hoy habría que rescatar de toda su actividad. Y te sabe que una cosa que fue tomado en solfa, lo de la monarquía incaica, para mí era un reconocimiento a la América América, sin depender de Europa. No, pero que hay que ubicarlo en el momento, en Europa en ese momento otra vez volvía en toda la monarquía, hay que ubicarse en el mundo, y entonces la idea, claro, la idea era eso. Pero él quería una monarquía de acá. Claro, pero además era una monarquía constitucional, no era una monarquía así. La tonta y la loca. La tonta y la loca. No, la vida de él es una maravilla, pero la muerte de Belgrano es tan dolorosa, es tan dolorosa. Él está en Tucumán y él por ahí dice, yo quisiera tener a Tucumán como tierra de mi nacimiento, pero han sido aquí tan ingratos que he determinado irme a morir a Buenos Aires, pues mi enfermedad se agrava. Él en el fondo, si se analiza bien, tenía una cardiopatía dilatada, el corazón muy dilatado. Entonces, se dirige al gobernador, que creo que era Arauz en aquel entonces, solicita la cantidad de 2.000 pesos para los gastos de viaje. Y a los pocos días el gobernador le contestó que estaban exhaustos, que no había plata. Entonces hay un amigo que le da los 2.000 pesos. Y de esa manera empieza el viaje. Claro, cuando llega a Córdoba, ya donde estaba Bustos, que había sido su subalterno, sus recursos se habían agotado. Y entonces se dirigió al gobernador, solicitando un corto auxilio en dinero, para continuar el viaje. Y este se lo negó, como lo había hecho el gobernador de Tucumán. Y hubo un comerciante que le dio algunos pesos para que este hombre pudiera, ya casi moribundo, venir a su ciudad natal. Acá el gobernador Ramos Mejía, en Buenos Aires, le da 300 pesos para su curación, disculpándose por no darle más plata, porque tampoco había mucho. Pero es un hecho tremendo. Cuando está por morirse este amigo de Tucumán, que le había dado esos pesos para el viaje, lo visita y él se disculpa. Dice, yo estoy muriendo tan pobre que no tengo con qué pagarle el dinero que usted me prestó. Y hay un hecho que sí, que quizá más conocido, la llamó a su hermana, que era la que lo cuidaba, y le alcanzó el reloj de oro y le dijo que se lo diera al médico, que no le podía pagar, que era lo único que tenía a este hombre bueno y generoso, que me ha cuidado, para que le diera su reloj. Así que el reloj se lo deja al médico. Y después, directamente, empezó su agonía, hasta que muere, como todos sabemos, el 20 de junio de 1820. un año muy duro y muy difícil. El año 20, algún día habrá que, alguna vez en alguna charlita hablaremos, el año 20 fue un año muy difícil, muy feo. El año 20 marca toda una serie de cambios que no fueron muy buenos para nuestro país. Entonces, por eso, cuando él, lo último que dice, dice, ¡Ay, patria mía! ¡Ay, patria mía! Se muere con todo el dolor de ver que su patria está media quebrajaña. Él no clama por su vida, sino por su patria. No, dice, ¡Ay, patria mía! A mí eso me ha quedado siempre en el alma, esa palabrita. Creo que, y a lo mejor cuando nos toque irnos, también vamos a decir, ¡Ay, patria mía! Que ya hemos visto tantos desencuentros que a mí me apenan profundamente. Se está en lo coyuntural cuando no se mira un poco más allá. Y yo siempre digo, se saca la camiseta de partidista y empezamos todos juntos a tratar de ver cómo arreglamos las cosas para que alguna vez la estructura del país cambie de fondo. Habría que hacer un seleccionado nacional como en el fútbol, ¿no? Sí. Entre políticos, entre deportistas, entre empresarios, entre artistas, entre teólogos, entre... Científicos, científicos. Y ponernos a trabajar desinteresadamente por el país sin esperar respuesta, como ocurre con la solidaridad. Yo siempre digo que la solidaridad necesita una necesidad ajena simplemente para ponerse a trabajar por el otro nada más que a cambio de la gratificación del espíritu. Así es. Y usted sabe que nuestro Papa, al cual yo sigo muy de cerca, porque ha tomado ese compromiso social, ahora que se habla de la globalización, él dice que la única globalización que debería haber es la de la solidaridad. Él habla de la globalización, de la solidaridad. No de esta globalización. Bueno, vamos a... Como nosotros somos positivistas, vamos a soñar con que va a ser posible. Así es. Bueno, hasta la semana que viene, doctor. Gracias. 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 Gracias.